Luego del derrame del yacimiento Bandurrias Sur y de la muerte de un operario en octógono fiscal YPF tiene que volver a informar por un incidente. Esta vez es menor en Loma La Lata. El hecho mencionado se trata de una surgencia de gas y lodo de perforación que ocurrió el viernes mientras se realizaban distintos trabajos de terminación work over de un pozo convencional. Según la petrolera, el brote fue contenido rápidamente y el lodo se pudo contener mayormente dentro del perímetro de la locación aunque no se especificó el nivel de afectación. Estamos viendo las imágenes y escuchen el ruido también que hacía este lugar. Realmente impresionante, ¿no? Se calcula que fue un volumen muy importante. Realmente no sería importante lo que se escapó del yacimiento pero es importante lo que estaba allí. Una situación lamentable. Otra vez relacionado a los hidrocarburos, otra vez un daño ambiental que realmente no es sencillo de explicar cómo sucede esto. Es algo que hablábamos al mediodía. No es fácil acceder a la información de lo que sucede en estos yacimientos porque están, bueno, muy alejados de las zonas urbanas y también es muy complejo ingresar hasta ese lugar. Solamente el personal autorizado se suele mantener en muchísima reserva lo que sucede y salvo que se filtre un video como en este caso es prácticamente imposible tener mayor información y mayor dato de lo que pasa en esos lugares. Pero otra vez un yacimiento con inconvenientes, con incidentes en nuestro país.